¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz de TC generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI equipados con un enfriador de aire de carga, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Chevy, Mazda, Toyota, etc. En los sistemas de inducción forzada, usan un enfriador de aire de carga o lo que voy a llamarlo, un intercooler IC para ayudar a enfriar el aire de carga que usa el motor, estos funcionan de manera similar a un radiador, en el caso del IC, en lugar de enfriar el anticongelante, enfría el aire para obtener una mezcla de aire combustible más eficiente, mejor rendimiento de combustible, rendimiento, etc. En algunos de estos sistemas, el IC utiliza una combinación de aire y refrigerante para ayuda a enfriar el aire de carga que se fuerza en los cilindros mediante inducción forzada, sobrealimentador o turbocompresor, en esos casos, para acomodar las necesidades adicionales de flujo de refrigerante, se utiliza una bomba de refrigerante. En términos generales, se trata de bombas electrónicas de fluido que básicamente suministran un flujo de refrigerante necesario al C y que la bomba de agua no puede suministrar de forma independiente. La MIL, lámpara indicadora de mal funcionamiento, ilumina el grupo de instrumentos con P023C y los códigos asociados cuando monitorea una condición fuera de un rango específico dentro del circuito de control de la bomba de refrigerante del circuito integrado, en la parte superior de mi cabeza. Puedo pensar en dos causas, una es una obstrucción dentro de las aberturas de la bomba que hace que un valor eléctrico esté fuera de rango, el otro es un cable de control irritado que se desgasta a través de la conexión eléctrica causando un circuito abierto, el punto es que tanto las fallas mecánicas como las eléctricas son igualmente posibles. Código P023C El circuito de control de la bomba de refrigerante del enfriador de aire de carga alto está activo cuando hay un alto valor eléctrico dentro de la bomba de refrigerante del enfriador de aire de carga y, o su circuito, ¿cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad en este caso sería baja, en la mayoría de los casos, esta falla no presentará problemas de seguridad inmediatos. Dicho esto, la capacidad de conducción y el rendimiento del vehículo pueden sufrir, especialmente si se deja desatendido el tiempo suficiente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P023C pueden incluir, mil, lámpara indicadora de mal funcionamiento, iluminada, bajo rendimiento del motor, bajo consumo de combustible, temperaturas erráticas, anormales del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir, obstrucción mecánica interna en la bomba de refrigerante, mazo de cables de la bomba de refrigerante roto o dañado, problema de ECM, módulo de control del motor, problema de pin, conector, PEJ, corrosión, lengüeta de bloqueo rota, etc. ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P023C? Asegúrese de verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo. Obtener acceso a una solución conocida puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Paso básico Almohadilla 1 Primero deberá ubicar su IC Intercooler y AK Charger Cooler. En términos generales, estos se encuentran en un lugar donde pueden recibir un flujo de aire óptimo. Por ejemplo, frente del radiador, dentro del parachoques delantero, debajo del capó, una vez ubicado tendrá que encontrar las líneas tuberías de refrigerante para rastrear hasta la bomba de refrigerante. Puede ser difícil de encontrar porque generalmente están montados en línea del flujo de refrigerante. Así que tenga esto en cuenta, dadas las temperaturas a las que está expuesto el sistema de refrigeración, sería aconsejable inspeccionar el arnés alrededor del área en busca de signos de arnés de fusión o cosas de esa naturaleza. Nota A Asegúrese de dejar que el motor se enfríe antes de probar o reparar el sistema de enfriamiento. Paso básico Almohadilla 2 Verifique la integridad de su sistema de enfriamiento. Verifique sus niveles de refrigerante y también la salud del refrigerante. Asegúrese de que esté limpio y lleno antes de continuar. Nota Consulte el manual de servicio para verificar qué anticongelante específico se utiliza para su marca y modelo en particular. Consejo básico Almohadilla 3 Mida y registre la integridad del circuito de control del enfriador de aire de carga. Equipado con un multímetro y el arnés de cableado apropiado, puede probar independientemente el circuito de control. Esto puede implicar desconectar el conector en el ECM, módulo de control del motor, y el otro extremo en la bomba de refrigerante. Consulte su diagrama de cableado para conocer los colores de cableado específicos y los procedimientos de prueba. Nota Asegúrese de desconectar la batería antes de realizar cualquier reparación eléctrica. Paso básico Almohadilla 4 Es posible que pueda probar independientemente la bomba de refrigerante según su sistema particular. Después de todo, son sólo bombas eléctricas. Consulte el manual de servicio antes de continuar. Porque es muy posible que esto no sea aplicable en su caso. Equipado con una fuente de 12 voltios y una buena conexión a tierra, puede quitar la bomba de refrigerante del vehículo. Esto puede incluir el drenaje del sistema y encenderlo para ver si se enciende. Si es así, es posible que desee asegurarse de que también pueda transferir fluido. Para su información, estas bombas no están destinadas a tener una cantidad masiva de presión o flujo, así que simplemente inspeccione el funcionamiento general aquí. Paso básico Almohadilla 5 El diagnóstico de ECM es siempre un último recurso, pero a veces se puede hacer con relativa facilidad. Por lo general, implica hacer una prueba de pinout en el propio ECM y comparar sus grabaciones con los valores deseados. Haré hincapié en el punto de que cualquier otra estrategia de diagnóstico debe agotarse de antemano. Conocí en el cerebro agregó en lucha igual que también ha sido Gracias por ver el video.